buenas tardes señores hoy estamos aquí en la finca donde resulta mente está saliendo un vaca no edison paula se comunicaba de nuevo con nosotros porque tiene nuevos detalles que ofrecer en el día de hoy vamos a hablar con edison paula señora para que no explique qué es lo que está sucediendo que hay una inquietud nuevamente que ha pasado saludos edison que ha sucedido nuevamente dime que con él con el famoso vaca que está sucediendo nada nuevo lo mismo que ahora anda en vez de andar y cogiendo anda robándose cacao comiéndose cacao también anda con una cadena entre los cacaos que eso es roa 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 ya las 7 de la noche 7 y media no sé que se va acá con eso eso es lo que me explica el señor beato que yo contrate para que le caiga atrapa y siga y va acá ah ustedes buscaron una persona para que persiga y va acá si el señor beato que sabe de eso y él ya usted sabe este impuesto ya agarrarlo acá entonces como así es que hay alguna cadena en la finca como qué tipo qué tipo de cadena como ustedes distinguen eso bueno el que yo contraté antiei yo contraté una gente en tierra y el patrón yo soy patrón pero el jefe de una finca contrató uno y lo mandó para acá me dice a mí que le dan mil quinientos por día y me dice que ni por cinco mil pesos amanece en esa finca oh se fue se fue una gente que estaba si yo le dije pero si tú quieres vamos a traer con el dueño para darte un dinero más porque el cacao vale más de ahí me dice que ni por cinco seis mil pesos pues nada porque podemos conversar con el señor beato para que él no explique como cuál va a ser el mecanismo que iba a tener para para trasparar y bajar entonces si ustedes pueden conversar con él pues vamos a hablar con beato venga saludo bueno nosotros tenemos escúrseme cuál es su nombre beato beato que mecanismo que es lo que está sucediendo beato que me dicen que usted llegó aquí a la finca me estaba hablando de que un vaca anda por ahí que se está apoderando de la zona entonces nosotros estamos yo me dijo que tratara de averiguarle que era lo que está sucediendo con eso y estamos eso está iniciando ahora en estos precisos momentos ya empezamos inmediatamente a realizar las indagatorias en la zona a ver si es que chupacabra sobrevivió digo resucitó o a ver qué es lo que está pasando porque no se puede tener una cuestión así que no se le puede tener una seguridad exacta pero que también un chupacabra si el chupacabra era en aquellos años años 80 pero que podía ser también un resurgimiento de del chupacabra de los 80 porque han aparecido cadáveres por ahí también sin vida digo cadáveres sin carne que digamos sin vida no están vivos entonces hay que investigar eso a veces lo que chupacabra lo chupó también a él aunque entonces usted tiene algún mecanismo para atrapa ahora es un mecanismo secreto que no se pueda publicar ahora porque si en realidad un chupacabra yo sé cómo lo voy a enfrentar lo único grande que hay que anda con una cadena no no ahora con 10 cadena porque yo se ve un secreto yo lo voy a matar bueno yo trataré de capturar mediante los mecanismos si es un chupacabra o un o un vaca o son ladrones también porque ese otro también hay que mentir hay que lo que hay si está disfrazado de vaca yo no está de la gran respuesta a ustedes la madera tomar tenga la plena seguridad cual nombre suyo completo josé manuel beato enrique beato enrique veamos mucha seguridad en su palabra y esa es se nos ve como que usted está impuesto ya no para aquí mismo aquí mismo aquellos años también le cogió como en esa zona aquí como de andar frecuentando también una cuanta bueno vamos a llamarle de esa especie de seres extraños no sé de dónde proceden pero hasta ahora no es mentira lo que ni lo que yo digo ni lo que él puede estar diciendo de lo que dice lo que pasa es que se le va a dar seguimiento a eso como lo dije y eso es todo le damos el seguimiento y más tarde le daremos respuesta a ver en realidad qué es lo que está sucediendo usted cree que va a caso según fuertemente vaca se ha salido de control sí sí yo creo que ella se le ha de control como también se han salido de control los seres humanos parece que otro ser de otra tumba también se ha salido de control yo lo que le digo a la gente me hay que creen que esto es mentira y que lo que uno está hablando yo también lo que no es mentira que contratamos un seguridad para que el vaca lo pudiera agarrar para que ellos vean que cuando lo agarremos y mandemos el vídeo y la información de que digan guau si es verdad porque hay mucha gente que nada más cree en lo bueno tienen que creer en los dos en los dos en los buenos y en los malos tú estás dispuesto también con el señor beato hacerle frente ahí va acá no ya yo a los primeros tenía miedo porque una cosa extraña que a los primeros tú te asustas tú me entiendes pero ya cuando ya tú te has puesto ya oí el mismo machetazo o la misma pedra o la misma galleta y cuando no te dan galleta te hacen o te están pistejando te laigan un humito ya uno está impuesto ya muy bien e